¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! Estamos con el profe Enrique Conte ¿Cómo le va? Profesor de matemáticas Bueno, maestro normal nacional Profesor en filosofía y pedagogía Pero dedicado hasta este año pasado Al enseñarse la matemática para capacitar docentes y alumnos Estamos de acuerdo en eso que hay que festejar a la gente que festeja la vida Por supuesto Así hay que arrancar la vida misma Bueno, lo hemos invitado, gracias por acercarse Enrique Se han llevado a cabo las pruebas a aprender No sé si está al tanto seguramente Han arrojado, entre algunos datos y detalles Es que los chicos van mejor en lengua que en matemáticas Primero y antes que nada, si quiere explicarnos ¿Cómo se lleva adelante estas pruebas a aprender? ¿Cuál es la metodología? Bueno, la verdad, la verdad Que yo en este punto no soy muy informado Pero sé que este año pasado se ha hecho un gran esfuerzo a nivel nacional Para mejorar el estudio de la lengua Y sobre todo la comprensión de textos Porque incluso se postergó un poquito la parte matemática En el sentido de no enfocarla expresamente Porque cómo los niños van a hacer un ejercicio Si no entienden un enunciado Si no saben interpretar el texto O la expresión oral del docente a veces ¿Veníamos mal, profe? ¿Estábamos mal en educación? Yo creo que todos los docentes hacemos lo mejor Para brindar a los niños la educación Las instituciones también Yo hablo en general, ¿no es cierto? De quien tiene vocación docente Las autoridades también están siempre preocupadas Yo tengo un artículo del año, podríamos decir 1996, por ahí En el cual la ministra de Educación de CIBE Está acompañando en la foto al presidente Menem Y el título grande de la nota dice Matemática, una pesadilla para los niños argentinos Desde cuarto grado a quinto año O sea que la cosa no es de hoy Y yo pienso que viene desde el sistema educativo Desde hace más de 70 años Pero, bueno, tenemos que descubrir Tenemos que descubrir la manera de decir Matemática Entiendo, yo conozco, porque los he tenido Y después por entrevistas y demás Docentes que son para sacarse el sombrero Gente que es admirable realmente Hasta casi le diría Algunos haciendo patria con escuelas de frontera Yo creo que la mayoría de los docentes están dedicados ¿Y por qué se falla entonces? O por lo menos según estas encuestas O estos estudios dicen que no están bien Ahora, digo, ¿por qué se falla? Si yo considero y creo que hay docentes muy capaces Y no solamente desde el conocimiento Sino que también lo hacen con amor Porque una cosa es enseñar por enseñar Y otra cosa es cuando se enseña desde el amor También incluso Por supuesto, por supuesto Yo creo que todos nuestros Los maestros que nosotros subimos Han sido realmente modelos de educadores Que se han roto todos, podemos decir Para transmitir lo mejor posible la matemática Pero, justamente yo creo Que ahí está la falla Porque la matemática no se puede transmitir La matemática tiene que ser descubierta Por cada niño con su propia capacidad de pensar Eso es lo que afirmaba Piaget Lo que Constance Camille en sus libros lo repite No se puede transmitir culturalmente la matemática No se puede enseñar matemática Hay que capacitar al niño Mediante el juego, mediante el descubrimiento Para que él Solo Conozca, claro Descubra las propiedades de los números Y de las operaciones Y que entonces las pueda aplicar Este, mira En Youtube Hace tiempo yo subí un video De una niña de tercer grado Este, no sé si está empezando cuarto Pero no habían hecho, por supuesto En la clase con la maestra Ninguna, todavía esas grandes multiplicaciones Ni nada Pero ella, como desde primer grado Con el tema de las regletas de gateño Yo las había empezado a formar desde primero Las acompañé en segundo y tercero Ella, por su cuenta Como deber Como tarea de casa Había hecho una multiplicación De tres cifras De cientos de miles Por tres cifras Cosa que nunca en clase La habían hecho Pero es que ella La fue inventando Por supuesto Ella no hacía nada vertical Lo hacía todo horizontal Lo hacía todo razonado Había ocupado por lo menos Tres carillas del cuaderno Para hacer esa multiplicación Pero explicándola Paso por paso Detalle por detalle Razón por razón Lo que el matemático Que inventó el algoritmo O la manera de multiplicar Que nosotros aprendimos De memoria Súper reducida 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 Ella había desarrollado Sola Sola Absolutamente sola Yo cuando me lo mostró Yo dije Pará Fui a tomar la cámara De filmación que tenía En ese momento Se sentó ahí en un tronco ¿Cuántos años tenía? Bueno, recién había cumplido Dos diez Porque ¿Te das cuenta? Bueno Pero eso está subido en YouTube Una producción matemática De niños galácticos Se llama Está dividida Se me dividió No sé Porque yo en ese momento Se me dividió En un montón De episodios Pero bueno Empezar de los primeros Están los de esta niña Sentadita ahí en el tronco Como aterriza Con sus mocos Estaba resfriada En el inverno Se ve Explicando todo Con una soltura Había entendido la matemática Había comprendido Porque la había descubierto Desde primer grado Yo era director de la escuela Y la compañía Le dije a la maestra Mira No te preocupes Estaba preocupada Ella ¿Cómo voy a hacer? No, vos dejá Yo tomo todas las clases del año Vos aprendé Y ella fue aprendiendo Y entonces Estos niños Habían descubierto Con las regletas Todas las nociones matemáticas Entonces las iban aplicando Por supuesto Ya en primer grado Hacían Suma, resta, multiplicación Divisiones Hacían potencia Hacían fracciones Hacían todo Pero cosas en pequeño En el primer nivel Digamos Pero lo hacían Porque lo entendían todo Raíces hacían Que buen punto Y probablemente sea ese Uno o el factor Que hace que hoy Arroje esta prueba Aprender estos resultados Entiendo si que es su punto de vista Pero me parece Es mi punto de vista Pero yo creo que no No es absolutamente personal Esto está avalado Por la ciencia De la psicología Que dice que la matemática Y yo diría Toda la enseñanza Debe ser realmente Descubierta Guiada Al descubrimiento Así aprendemos nosotros Pasan otras cosas Cuando son descubiertas Totalmente Totalmente Y además el chico Actúa Crea Es feliz en la matemática Yo recuerdo Cuando les dije Que había empezado Con primer grado Yo iba con mis cajas De regletas Tocaba la campana O lo que sea Para entrar en clase Los chiquitos de primer grado De formados Decían Bien matemática Felices Sí, sí También como uno Creadores jugando Descubrían Es que así debe ser Así debe ser Nuestra vida Ese feliz día de hoy Que tú dijiste al principio El descubrimiento ¿Qué me trae el universo? Dejar de preguntar por qué Vio que hay un lugar Donde dejamos de preguntar por qué Los chicos de hoy Son chicos súper inteligentes Los chicos de hoy Se los tilda de Hiperactivos Desatentos ¿Por qué están desatentos? Porque no les interesa un comino No les interesa un comino Lo que nosotros les transmitimos Para que repitan de memoria Totalmente Esa es la clave Y queremos que Una división Tiene entre 15 y 20 cosas Que recordarse Para De memoria Para poder sacarla bien ¿Cómo que vamos a exigir de eso? Nuestra mente Son Son analíticas Son descubridoras Son felices Cuando crean Yo voy a inventar Mi manera De dividir De multiplicar De restar Y de dividir Como hacían desde chiquitos Estos niños Y ahí aprendían matemática Y esta misma niña Se presentaba después En estos concursos De Estos niños Se presentaron Esto La camada Siguiente También Estábamos en Entre Ríos En Nogoyá Se presentaban En las instancias De ferias de ciencias En Paraná Sacaban el primer premio Números divertidos Hacían sus propias creaciones Aplicando todas las operaciones Chicos de siete años Claro Te das cuenta Y acá en San Rafael También También No sé si lo conté Otra vez Pero Los chiquitos de primer grado Estaban con Marcela Sundermar Que ahora es Vicedirectora En el Colegio San Antonio En aquel momento En la misma institución Era maestra de primer grado Yo estaba En Buenos Aires Atendiendo a mi mamá A mi mamá Hasta que partió Allí estuve Entonces me dice Por Facebook Creo en aquel momento En el WhatsApp no existía Este Mirá Enrique Quiero participar Con los chiquitos de primer grado En la Feria de Ciencias ¿Qué me aconsejás? Ella estaba Y aplicaba las regletas Porque ella sabía Que había que descubrir La matemática Como lo sabe ahora Y guía muy bien A sus maestras Entonces Me digo Mirá Ya que están ellos ¿Por qué no presentás Como se forman los números? Entonces presentaron Están los niños Acá en la Feria de Ciencias Así se forman los números Y la institución Aquí no me puede dejar mentir Que sacaron El mayor puntaje De toda la Feria de Ciencias En su nivel 99 puntos sobre 100 El único Están en ese momento Que era de matemática Porque era mucho más fácil Hablar de Ciencias En una Feria de Ciencias Y no matemática 99 con puntos sobre 100 Así se forman los números Y lo habían aprendido Descubriendo con las regletas Enrique Verdaderamente Habría que hacer Entonces Lo escucho atentamente Hasta una revisación Una revisión Del sistema educativo ¿No? Porque a veces El chico Se le enseña Como usted bien dice ¿No? Ya ha masticado el producto Tome Esto es así Y que el chico mismo Lo tenga Es un punto importante Que comer Y ingerir Y repetir Después de menos Sin entender nada Y así no funciona El aprendizaje Por eso los fracasos No solamente con las matemáticas Probablemente con otras Con todo Hasta incluso Lo escuchaba atentamente Decía Por ejemplo Algunas modificaciones Un puntito de vista Dentro de tantos Otros puntos de vista ¿No? A los chicos Que por ejemplo Sobre todo A los más chicos Los más pequeños Que tienen que acudir Al establecimiento A la escuela A las 7.15 de la mañana Por ejemplo Que van dormidos Sin ganas Gruñendo Y rezongando Y mal alimentados Entonces Bueno Mal alimentados Que es la clave Fíjate Con un mate Con una tortita Salimos Proteína Digo Hidrato de carbono El cuerpo Después de tantas horas de descanso Necesita Proteína Y grasa Mi desayuno No es para que lo imiten Pero es de Tres huevos fritos Con queso Y tomate Ese es mi desayuno Porque el cuerpo Necesita Proteínas Y grasas Como es Enrique Yo le voy a empezar Por lo menos un mes Voy a probar A ver si esta cabeza Funciona mejor Empecé con un huevo Después del hígado De paté Pero yo tenía siempre Insuficiencia de patia Se decía Y ahora no tomo nada Bueno Yo te digo Que no piso La farmacia Por lo menos Hace 20 o 30 años Pero tampoco Discúlpenme No sé si decirlo acá Porque me van a caer Pero tampoco piso En supermercado Porque nada Lo que se vende ahí Es sano Hay que comer bien Hay que tratar Dentro de lo posible Con las verduras Que vienen Como vienen Pero ir a lo natural Para estar sano Para estar bien Para tener energía Además Los maestros Están ya Yo estuve acá Participando también En el centro De convenciones Con las enseñanzas Que nos daban años atrás Cómo hacer ese ejercicio Para unir los hemisferios A los niños Jugando Jugando a la mañana En Youtube Hay muchas cosas De estas Y hay escuelas En Argentina Que ya lo están Institucionalizando Eso A la mañana Con unos movimientos Cruzados Agilizar La mente Unir los hemisferios El izquierdo Y el derecho El razonador Y el intuitivo Y entonces Están los chicos listos Despiertos Si están también Bien alimentados Enrique ¿Cuántos años tiene? No Te lo puedo decir Si quiere O no Bueno Te lo digo Si quiere 78 78 Y con una lucidez Es increíble realmente Físicamente E intelectualmente Con la velocidad Y la memoria Que tiene Y la frescura Es bueno Claro Bueno Uno trata Durante toda mi vida De buscar lo mejor Para en la semianza Lo último Pensarlo Y aplicarlo En la clase En lengua Salíamos a jugar A la plaza Al policía y ladrón Con las reglas ortográficas Hacíamos concursos Corriendo en el patio Para cualquier noción Máclamatical Estábamos aprendiendo A jugar con la composición Jugar con la ortografía Estábamos aprendiendo Bueno Con las regletas A elaborar El pensamiento matemático Tenemos que reformar La enseñanza Esta enseñanza Fue programada Para formar Este Trabajadores Que no sean Críticos Ni pensadores Para la fábrica Esto viene El tiempo Tenemos que formar Chicos del siglo XXI Que vienen De las estrellas Son los niños Índicos Son los niños cristal Que vinieron Para cambiar Todo esto Por eso Yo le digo En las clases Cuando capacitaba Hasta el año pasado A los maestros Aquí por ejemplo En la escuela normal Daba Así las fracciones Son fáciles Y divertidas Con puntaje Y resolución De la educación Les decía Los niños índicos Han venido Para Para hacernos cambiar Porque si no Nos van a poner Patas para arriba La escuela Es su misión Tenemos que cambiar ¿Sabe qué? Seguramente los oyentes Me van a odiar Porque debo terminar La nota Enrique Y yo también Me odio un poco Por ser esclavo Del reloj Porque realmente Es interesante Me quedaría acá Horas y horas Mate Toma mate ¿O no? Sí Ah bien Hablando no solamente De educación Si no Se me hace Que es una persona Con la cual Se puede abordar Tantísimos temas ¿Querés que te diga Por qué Acepté dejar La matemática Este año? ¿Por qué Enrique? Este año Me quiero dedicar A algo Que el año pasado Tome conciencia En un curso En Buenos Aires Y es algo Extraordinario La sanación De todas las enfermedades De todos los síntomas De las enfermedades Con la energía De los imanes Y el trabajo mental Si le parece Me gusta Dejamos el título A modo de presentación Para una próxima nota Y me cuentas sobre eso Perfecto Y directamente Venimos y hablamos de eso Dale Maestro mío Gracias Ha sido como siempre Un placer Escucharlo Verlo Y aprender Gracias a la emisora Yo creo que usted Viene del futuro Voy a empezar a seguirlo Don Enrique Me parece que usted Viene del futuro Yo creo que hay muchos Que venimos del futuro Lo he descubierto Lo he descubierto Es un maestro realmente Muchas gracias Estábamos hablando Con el profe Enrique Conte Sobre la vida En un principio Se fue Se disparó el tema Primero sobre las pruebas Aprender Y después Bueno Sobre la vida misma 10-17 Ahora en todo el país En 91.5 Las noticias Conviven con vos 91.5 Sentimos lo mismo que vos Por eso Te acompaño